Hola amigos del canal, ¿todo bien? En este vídeo vamos a ver lo sencillo que es quitar la publicidad de BlueStacks, por ejemplo, cuando estamos jugando a Free Fire, por ejemplo, cualquier juego que estemos jugando, vamos a ver que se nos, acá al lado izquierdo generalmente, por lo que he visto, acá están las publicidades estas, bueno, si las querés quitar, tenés que ir a este menú, vieron acá está, que dice juega y gana, acá hay un símbolo de interrogación, ayuda y soporte, y vamos aquí a este menú, que es barritas, y vamos a ajustes, entonces, luego en esta columna izquierda acá, acá vamos a preferencias, diferencias, y acá está la opción que dice, permitir que BlueStacks muestre anuncios durante el juego, y ahí lo vamos a desactivar, ahora, el mensaje que te pone acá es, mantenga los anuncios habilitados, los anuncios nos ayudan a mantener a BlueStacks increíble y gratis, le das deshabilitar y ahí los deshabilitarías, ahí, por ejemplo, pongo deshabilitar y luego le das guardar cambios ahí, guardar cambios y vas a ver que, que ahora ya no van a aparecer los anuncios ahí, cuando estés jugando, pero yo los voy a volver a habilitar porque no entendía, me parece que es justo, no lo usás, estás usando el emulador gratuito, jugando y todo lo demás, y bueno, la forma de recompensar a BlueStacks, no sé cómo va a ser, bueno, es eso, tan sencillo, tan sencillo como eso, que pasen bien, hasta el próximo video, los leo en los comentarios, chau, chau.